Hemos creado esta iniciativa transversal cívica que se llama libres e iguales con el objetivo de movilizar a los ciudadanos españoles ante un debate que les afecta profundamente, afecta lo más importante que tenemos que es nuestra condición de ciudadanos libres e iguales que es el debate planteado por el nacionalismo catalán, planteado un debate que lleva a la ruptura de las bases de nuestra convivencia y a la ruptura de nuestra condición de ciudadanos y consideramos que cuanto más personas, más españoles se impliquen y se comprometan este debate mejor.